Bueno, pues seguimos aquí en la recta final ya de la WordCamp España Online, que nos quedan las tres últimas charlitas en cada una de las salas. Tengo ahora por aquí, a ver si lo veo, porque tengo una duda que preguntarle. No sé cómo decir tu nombre. Si yo sé, yo sé, o decirte Pepe, o... ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Nada, como suele, sí, la falta de las meetups, WordCamps físicas, y bueno, también ahora que no estoy viviendo en Madrid, entonces ya no coincidimos tanto por ahí. Ya, bueno, te veo muy bien. Pero bueno, sí, todo muy bien. Ella me ha dicho que te digo, sí, suena bien. ¿Me oyes? Sí, es yo, sí, con X, sí, te oigo, Carla. Con X. Bueno, pues te voy a presentar, nos vas a dar una charlita de desarrollo que se llama E-commerce de guerrilla en tiempos de COVID, la tienda Business to Consumer que te hiciste estrella Galicia.es. Yo sé, es Digital Product Marketing Manager de Hijos de Rivera, estás currando allí y donde gestiona diversos proyectos digitales. Eres una apasionada de la fotografía, por lo que veo aquí, de los deportes de fondo y de disfrutar de una buena cerveza con los amigos. Eso es genial. Correcto. Nada, te voy a dejar con la charlita para que nos cuentes y ahora a la vuelta comentamos entre todos, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Pues, muchas gracias. Bueno, pues como presentaba Carla, soy José Louzao y nada, vengo del mundo de hosting. He estado antes trabajando en Host Europe y en GoDaddy y actualmente soy el responsable de Product Marketing dentro de Hijos de Rivera. Dentro de Hijos de Rivera, bueno, pues gestionamos casi todos los sites nuestros, hablamos de más de 25 sites en ocho países, pues con WordPress. Y me encargo de coordinar toda parte de diseño, de UX y de SEO y analítica web. Y también colaboro como consultor, pues con Trosima Host, que es una empresa de hosting para WordPress y de servicios gestionados en Clouds de AWS y de DigitalOcean. Y bueno, pues el objeto de esta presentación es un poco contaros cómo dentro de Hijos de Rivera, aparte de apostar por WordPress ya desde antes de que entrara yo, en lo que fue un pequeño experimento de la primera venta online, pues se ha convertido, con motivo del COVID, en e-commerce completo y sólido después ya de un año. Entonces, lo primero que me gustaría es, bueno, presentaros brevemente lo que es la compañía, que fue creada por José María Rivera Corral en 1906, cuando regresó a Coruña después de su andanza por Latinoamérica y por América. Entonces, aquí que se creó Estrella Galicia, que es la marca más conocida y emblema, pero además de Estrella Galicia, pues están muchas otras, como son Cervezas 1906, Fábrica de Cervezas, que es la que dio el origen al germen de la tienda actual. Luego tenemos Mega, también, que es el museo de Estrella Galicia, que se abrió hace dos años en Coruña. Y luego, pues, toda parte de patrocinios, de cultura, de patrocinios musicales, con Song, con Estrella Galicia 00 también. Y luego, pues, bueno, tenemos los manantiales, como está Cabreroa, Agua de Cuevas o Pontadel, una bodega que es Ponte de la Boga, Cideras Mail, lo que, etcétera. Todo esto que estoy enseñando aquí, pues, bueno, son diferentes Wordpress que configuran todo ese ecosistema de hijos de Rivera. Y en esta parte de los sites corporativos, que son los más reconocidos, y luego está, pues, una multitud de promociones, y promociones tanto a consumidor como a hosteleros, ¿no? Donde se hacen rankings de ventas, etcétera. En general, lo que nos encontramos, pues, bueno, tenemos como una estructura de más de 25 Wordpress, que son sites corporativos, sites de marca. Tenemos unas tres tiendas online, la principal, que es la Estrella Galicia, una en Ponte de la Boga, y luego también una en la que es la tienda de empleados. Y luego tenemos, pues, algunos sites que son de formación. El año pasado se montó rápidamente, cuando fue el tema del COVID y el confinamiento, un site de formación para hosteleros, dándoles una herramienta, un poco de ayuda y de formación en el mundo de la cultura de cerveza. Y luego, este año, estamos también montando ahora mismo un piloto también de formación interno, para partners internos, montado con Nerddance, y que se va a hacer también una app con ello. Y luego, pues, evidentemente, también toda la parte de contenidos, que vamos publicando, pues, de cultura de cerveza, o de sound, o dentro del museo, toda esa parte de actualidad, también es todo con Wordpress realizado. Siguiendo. Bueno, las razones por las que principalmente utilizamos Wordpress dentro de José Rivera, es, o sea, podríamos estar hablando bastante, pero bueno, básicamente es porque nos simplifica la vida, nos permite integrarnos con todas las herramientas que necesitamos, ya que utilizamos a nivel corporativo, utilizamos SAP RP, utilizamos diferentes CRM, si es consumidor o es distribuidor, por ejemplo, y nos permite también coger trozos de código ya hecho, reutilizarlos y luego personalizarlos, ¿no? Y esa nos permite adaptarlos de forma muy rápida a todas las necesidades y a las demandas. O sea, dentro de una empresa grande, la parte que tenemos para gestionar todos estos proyectos es bastante pequeña, el equipo es bastante pequeño y las peticiones son continuas de todas las diferentes áreas. Entonces, Wordpress hasta ahora nos permite esa flexibilidad para dar respuesta de una forma bastante rápida. Y os voy a contar ahora lo que fue el precursor de la tienda, ¿vale? En junio de 2018, dentro de la marca de fábrica de cervezas, que es donde se hacen las cervezas más craft, se sacó una edición que era la segunda, el año anterior se habían sacado dos, una de pimientos de padrón y una de calabaza y vainilla, y al siguiente año, en 2018, se quiso sacar esta que era una de Percebes de Acosta de Amorte. Esto era un experimento también, a ver qué tal funcionaba, costó conseguir esa receta, y el feedback del año anterior era que era muy difícil conseguirla, hay muchos gallegos interesados en estas cervezas repartidas por España y por fuera, y era bastante difícil conseguirla. Entonces, el experimento consistió, bueno, se hizo un streaming en directo y se presentó, se desveló la receta, se hizo una campaña teaser, y se desveló la receta en directo y se dijo que se podía comprar ya en la tienda. Realmente, eran unos packs muy reducidos que nos dieron para experimentar, y montamos, en seis días había montado pues un WordPress muy básico, para simplemente que cualquier usuario en cualquier parte de España podía adquirir este pack en un par de clics, y en dos días, tres días tenía el pack en su casa. Esto, como os digo, era un WordPress muy básico, no estábamos ni integrados con el operador logístico, estábamos vendiendo a través de un partner nuestro, no teníamos ni área de clientes, simplemente era un experimento, pues oye, para hacer la transacción electrónica, funcionó estupendamente, o sea, en dos horas sin tener base de datos de clientes, algunos habían agotado las cervezas, y luego, esto, aquí tenemos la foto, vamos, de ese primer diseño, y sucesivamente, en 2018 y en 2019, lo que se fue haciendo es sacar diferentes recetas, y como teníamos también poco producto, fuimos evolucionando un poco el e-commerce, integrándolo con esa área de cliente, integrándole también con el operador logístico, con los seguimientos, los trackings, con la parte de soporte, etc. Se hicieron también mejoras de crop, ¿vale? Y también bastantes mejoras de analítica. Pero, bueno, como decía antes, como teníamos bastante poco producto, lo que nos permitió hacerlo es jugar, ¿no? Teníamos, hacíamos campañas de teaser antes de la venta, campaña de venta y campaña de post-venta. Ya que no podíamos crecer de forma masiva ganando clientes, intentamos también causar expectación haciendo ventas privadas, que te tenías que registrar previamente, preventas, etc. Funcionó todo, pues, bastante, bastante bien. Y esto es un poco, bueno, se estuvo jugando así hasta las navidades del 2020, hasta el año pasado. Y luego ya el año pasado, pues, ya nos encontramos con que, bueno, habíamos sacado numerosas recetas, habían funcionado fenomenalmente, teníamos un proyecto sólido, y la compañía ya estaba apostando por el tema del e-commerce y había creado dentro una empresa digital para gestionar esta parte del e-commerce, donde iban a empezar a trabajar en un proyecto bastante ambicioso y también toda la parte de startups con una aceleradora, con inversión, etc. Pero nos encontramos con el viernes 13 del año pasado, viernes 13 de marzo, en el que se declara el estado de emergencia, llega con el COVID y, bueno, surge la crisis, todo se para, todo el mundo nos tenemos encerrados en casa, la hostelería se queda cerrada en su gran mayoría durante casi tres meses y entonces todo ese plan de e-commerce que había, pues, se ha acelerado. O sea, nosotros, en el mundo de la cerveza, la mayoría se vende todo en hostelería y aparte es donde está la mayor parte también del beneficio. Hasta ese momento, como compañía dentro de José Primera, no estábamos vendiendo al consumidor directamente y estaba, así que, ese proyecto planteado. Entonces es cuando se decide apostar a nivel estratégico de la compañía por, entre otras acciones del plan de contingencia, era acelerar y lanzar ese e-commerce permanente lo antes posible. El reto, como decía, había, los días posteriores al tema, con el tema del confinamiento, pues, lo que nos dicen es, necesitamos lanzar un e-commerce dentro de unos 10 días para vender los productos de forma permanente, pero, bueno, aún no tenemos decididos ni qué operadores logísticos, ni cómo lo vamos a vender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, durante esos 10 días nosotros empezamos a preparar, a hablar con las agencias de marketing, empezar a preparar los diseños, empezar a preparar, Inaciero empieza a preparar a buscar las pasarelas de pavo para esta nueva sociedad, empezamos a hablar con Legal para ver cómo se puede arquitecturar también toda esa gestión de términos y condiciones, policías y privacidad, etcétera. Y, nada, y salimos con el e-commerce ya a la venta, pues, en Galicia salíamos el día 30 de ese mes, un lunes, y cuatro días después salíamos a nivel nacional. Se hizo un primer diseño muy sencillo. Aquí la prioridad era salir lo antes posible, ya que estábamos, pues, bueno, bastante apurados, porque sí que la gente, estamos compitiendo en ese momento contra, mejor, alimentación, donde tú para entrar a un supermercado online tenías como una lista de espera de varias horas para poder entrar a esa web, y normalmente ellos, la parte de envío, estaban tardando entre 10, 12 días, o menos así. Aquí, a nivel logístico, se llegó con unos partners, que fue un partner en Coruña, que era Autoradio, y luego su partner nacional, que era Sending, y nosotros conseguíamos tener la cerveza entre 24 y 48 horas entregada, bueno, la cerveza y el resto de los productos. Luego, este e-commerce, lo que se fue haciendo es, se fue ampliando con más productos y se fue ya evolucionando en septiembre. Este es el nuevo rediseño que se sacó ya con un commerce permanente, con multitud de productos, experiencias, listas de deseos, opción de regalar, etcétera. Ahora, si queréis, las voy detallando un poco. Los desarrollos que hicimos aquí, sobre todo más a nivel de operaciones y también seguridad, es la integración toda con la parte de los operadores logísticos. Luego, ya cuando llegó el verano, lo conectamos por primera vez también, pusimos en producción el Single Sign-On y el CIAM para toda la gestión de accesos y políticas de velocidad, de SAP, que es GIA. Y también empezamos a conectarlo, cambiamos de CRM por Marketing Cloud, de SAP. Luego, también tuvimos, se creó la empresa dentro de SAP, la empresa nueva, MUF, y se integró en las ventas, que estaban integradas ya con el operador logístico, se empezaron a integrar con ese ERP. Entonces, las ventas iban ya directamente al ERP y del ERP a los operadores logísticos. Luego, también se puso en marcha SAP Service para toda la parte de Call Center y se hicieron diferentes auditorios de seguridad, PNTs, etcétera. A nivel de pasarelas de pago, esto sí que fue también interesante, primero teníamos el plugin de Redshift para tarjetas de pago, lo que ocurría, que cuando quisimos tokenizar, pues bueno, nos hacía más complicado. Entonces, nos fuimos al de WooCommerce, de Jose Conti, funcionaba perfectamente, tokenizamos todo perfectamente, pero luego sí que llegó ya PSD2, que tenía que entrar en noviembre, aquello, pues, a nivel bancario, estaban muy verdes, había mucho desconocimiento, mucha falta de información, y luego conseguimos solventarlo a nivel bancario y también se fue colaborando muy de cerca con Conti en ese ajuste porque estábamos metiendo diferentes excepciones como son la excepción TRA y la excepción LOW para evitar pasar por dobles verificaciones, etcétera. Luego también iniciamos toda parte de pagos recurrentes porque pusimos en marcha un proyecto de suscripciones y luego ya vino también este año Paypal, subscriptions y BitZoom también, que lo hemos metido. Luego, a nivel de diseño, pues como habéis visto, se rediseñó la web completa, mejorando el SEO, la crop, y también se trabajó bastante en el tema de analítica de datos con Big Query, con Google Analytics y con Data Studio. Y luego, para analítica también, pues eso, pues estuvimos trabajando con Google Optimize para hacer TESA-BES y con Hot Yard para mapas y calor. A nivel de producto, en este nuevo diseño, se sacaron ya lo que son la parte de bundles virtuales, ahí nos encontramos algunos problemas porque había productos que a lo mejor no podíamos vender solos, que solo se podían vender en lote, también nos encontramos luego problemas de productos que tenían diferentes IVAs y tú lo vendes solo con un producto final, etcétera. Luego también empezamos a comercializar merchandising a nivel de RPS, etcétera, también nos dio algún problemilla, pero bueno, se sacó todo. Y luego ya empezamos también con otras funcionalidades como lo de regalar, y avísame, etcétera. Aquí tenéis un poco una muestra del pantallazo de la tienda actual, ¿vale? En Mobile, sí que es un diseño mucho más enfocado a Mobile, lleva un nuevo checkout multi-step y se trabajó también mucho con la parte de SEO y Chrome. Y bueno, se metieron las nuevas funcionalidades, ya listas de SEO, opiniones, regalo, filtros, avísame, etcétera. ¿Vale? Y aquí, uno de los proyectos que más nos gustó, que hicimos con WooCommerce y se lanzó a principios de marzo de este año, fue el de suscripciones de producto. Entonces, aquí, pues bueno, con WooCommerce subscriptions, los tres plugins estos, subscriptions, enhancer, y All Products for Subscription, creamos la primera opción para suscribirte a tu pack de cervezas de forma mensual o cada seis semanas, ¿no? Ahí nos encontramos, bueno, algunos retos, pues bueno, tenías gastos de envío a partir de 50 euros y a partir de 100 euros también obtenías un 8% en lugar de un 5% de descuento. Ahí, bueno, cuando se definió correctamente con el equipo de producto, él se programó todo y se configuró y los plugins nos lo permitieron dejar como queríamos, vamos, o sea, sin demasiada customización, es un proyecto que se hizo de forma bastante rápida y bueno, nos quedamos incluso cortos con los periodos de suscripción. Había usuarios que se montaban dos sistemas de suscripción para que sus packs llegaran cada 15 días en vez de cada mes. entonces luego ya fuimos aumentando la periodicidad. Y a nivel de roadmap, ahora en lo que tenemos más el foco es seguir trabajando sobre todo en esta parte de mejoras de rendimiento. Seguramente vamos a trabajar llevando todo el desarrollo y trasladar el e-commerce a un sistema headless, luego también vamos a trabajar mucho en lo que es toda parte de marketing automation, mejorar journeys, aprender a personalizar esa información toda que mostramos en la web hacia el usuario, hacia sus gustos, personalizar cada vez a web con de XP, etcétera. Y luego también dentro de este roadmap seguiremos trabajando dentro de aumentar el catálogo de productos craft y big craft. Y nada, la clave ya cerrando pues es que para hacer todo esto fue necesario alinearse entre todos los stakeholders internos, como decía antes, marketing, financiero, logística, trade marketing, etcétera. O sea, cada uno tuvo un rol diferente, conseguir los productos, conseguir la logística, conseguir las pasarelas, jurídico, adecuarse a toda normativa, legal de RGPD, etcétera, cookies, etcétera. Y luego también, cómo no, todos los partners externos, ¿no? O sea, empresas como Azec hicieron todo el desarrollo y son, bueno, agencia especializada en WordPress o Metriplica o el parte de loite digital que es la que lleva toda la parte de SAP Marketing Cloud y de Gile. Sin ellos, los sprints que teníamos no hubieran sido posibles y sería imposible haber corrido tanto en un año que fue fin. Y, bueno, hasta aquí es la presentación y, nada, ahora las preguntas que tengamos. ¿Qué tal? Bien, me he quedado un poco seca la boca. Bueno, bebe agüita, no tienes fuera de agüita o una cervecita. ¿Ha habido alguna preguntita por el chat diciendo dónde están las estrellas Galicia que ya es la de birra? Del fondo, en el fondo tengo las cuantas. Para que tengamos todos aquí impresoras de 3D y de repente nos saliera todas una así, mandada por ti, ¿sabes? Sí, o enviar un pack a cada participante a su casa. Sería una buena idea. Sería una buena idea. Yo te quería preguntar, bueno, has hablado al final de la charla el tema de las claves que fueron en el lanzamiento, ¿no? En la última diapositiva y también has estado hablando sobre algunas dificultades que os encontraste cuando has estado contando el tema de la pasarela de pago con Redsis y tal, ¿no? Correcto. ¿Tuvisteis alguna dificultad más que nos puedas contar que se te haya quedado ahí que le hayas querido contar o algo que alguna y seguro? Aquí un poco lo que os contaba es lo de dentro de una compañía grande evidentemente cada departamento tiene sus objetivos, etcétera, ¿no? Te encuentras en un momento de crisis como fue la llegada del COVID, el confinamiento, entonces todo el mundo se queda tan, imagínate, los bares cerrados, el sistema comercial, etcétera, vas a alimentación, refuerzas alimentación, etcétera. Pero bueno, ahí sí que fue brillante cómo se unió todos los departamentos de esa compañía y apoyaron porque si no este proyecto en vez de empezar a comercializar cerveza de forma, que es el producto estándar que tenemos de forma permanente, sería, si no se alinea todo el mundo sería casi imposible. O sea, este proyecto hubiera llevado meses ir desarrollando, alinear, conseguir la logística, conseguir a financiero que negocien los contratos, o sea, seguramente a lo mejor la compañía estaba creada y a lo mejor no había ni TPVs bancarios o no había una cuenta abierta o un contrato en un banco, entonces, son muchos pequeños pasos que evidentemente luego hubo que alinear y poner a trabajar y luego pues tropiezos, tropiezos tuvimos muchos, claro, nosotros veníamos de vender ventas flash que hacíamos en dos días, cinco días de una cerveza de parcebes de cimientos de padrón y la acabamos, vale, había incidencias, bueno, esas incidencias llegaban a nuestro SAC, servicio de atención al cliente y las gestionaba en una semana más o menos, no me llegó, me llegó ropa, una caja, etcétera, pero claro, cuando eso no es, la demanda fue brutal desde que arrancamos y eso no es una campaña flash, que estamos hablando de una venta permanente extendida en meses, es cuando, claro, naces sin esa parte de soporte, ese control de la logística completa, también, que éramos novatos gestionando todos esos millones de packs y bueno, a nivel de atención al cliente se hizo un esfuerzo muy grande, luego ya, pues sí que ya se reforzó, ya se pasó a un call center que es partner nuestro, etcétera, y ahí sí que ya, sí, vas aprendiendo, ¿no? Intentamos, se intentó a nivel de compañía, pues bueno, como se hace en otros puntos, ser muy friendly con el usuario, y bueno, si te quedaba un pack roto, pues se te reforzó, o lo que sea, o sea, y siempre, pues bueno, sin poner problemas, o sea, al final era un piloto y el objetivo, oye, se consolidó, se apostó por él y hecho está. Porque, ¿esto que se lanzó antes o después del confinamiento? De que debía hacer yo una pregunta relacionada con eso. Se sacó, antes estamos haciendo las ventas flash de las recetas, pero la tienda permanente vendiendo la cerveza estándar de Estella Galicia se hizo durante el confinamiento, o sea, se confinó el día 13, el viernes 13, y nosotros el día 30 de marzo sacamos la tienda. Durante el confinamiento estaba, que la estrategia fuera gente confinada para que en esa época de confinamiento... Esto es muy sencillo, la gente, bueno, aparte de que estaba agotando el papel higiénico en los supermercados, la gente iba al supermercado, vale, tengo que estar en casa, pues voy a estar cómodo. Entonces, se compraban chocolate, aceitunas, cerveza, patatas fritas y cerveza. Todos hicimos alguna quedada con los amigos por Zoom el sábado o la noche y te estabas tomando una cerveza, etc. Estos nuevos hábitos. El consumo de cerveza en litros no es que haya bajado, se trasladó, se trasladó a alimentación y por lo tanto a tu casa. Tú te comprabas, en vez de tomarte la cerveza en el bar, te la tomabas en tu casa y a veces en tu casa, pues bueno, en conferencia con tus amigos. Y nosotros ahí donde queríamos ayudar, pues bueno, si vas al supermercado y quieres hacer la compra, deberías de minimizar tus puntos de... O sea, las veces vas al supermercado, si nosotros al mismo precio que estás en el supermercado te ponemos la cerveza en tu casa en 24 horas, 48 horas, pues bueno, era un aporte. Entonces, ya no tienes que cargar todo lo que sea grande y pesado, cerveza, agua, papel higiénico, si vas al super andando, pues es un coñazo traslo para casa. Ya hubiese sido maravilla que te llegase fría, que te la mandan y te llegas fría a casa directamente. Eso ya lo hemos pensado. Lo habéis pensado, ¿no? Hombre, te dejo por aquí. Dime, 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 ¿el qué? Que te he cortado, perdona, que lo habéis pensado, ¿no? Que estáis... Sí, eso ya lo hemos pensado y cuando también se quiere hacer algún experimento en esa línea. Digo que tienes por aquí que pregunta Sebastián que si podrías comentar alguno de los plugins principales que usasteis para el tema de la tienda online. Vale, utilizamos WordPress, vamos, con WooCommerce, Total Cache, a nivel de caché, luego de seguridad utilizamos también uno de los principales, no lo voy a comentar ahora. Vale, y luego WooCommerce Subscriptions con los otros dos, All Products y Enhancer para completar todo el journey que utilizamos, todo el diagrama de flujo, ¿vale? Ahí hubo que ajustarlo y configurarlo un poco, pues bueno, nuestra estructura de precios y como queríamos que si pasas de los 50 euros y te aplico el 5% de descuento, etcétera, te iba a aplicar gastos de envío, entonces ahí tuvimos que pulir un poco esa lógica y luego los plugins son, vamos, utilizamos JIT para la recuperación de carrito también, para pasar el adepago utilizamos WooCommerce de Ratchis, ¿vale? El de José Conti, antes utilizábamos el propio Ratchis, pero bueno, ya desde que nos fuimos a la tokenización empezamos a utilizar el DEM. Y ahí cuando fue todo a PSD2, pues eso, la agencia nuestra estuvo trabajando bastante de la mano con WooCommerce, con WooCommerce con José Conti, porque sí que teníamos, queríamos pedir ciertas excepciones a la PSD2, cuando es una transacción de bajo riesgo, la low, ¿vale? Menos de 30 euros, teníamos que mandar ese parámetro solicitándolo, aunque el banco ya nos lo había puesto también por defecto y luego lo que nosotros solicitamos al banco, que aún estaba el DVA, o estaban también bastante verdes en ese aspecto, la excepción TRA, que es Transaction Rigs Analysis, que son, según diferentes parámetros, cuando un pedido es de bajo riesgo porque es recurrente desde el mismo sitio, la misma IP, etcétera, es para que no le pidas ese doble factor de autenticación, ¿vale? Que te pedía ese TA. Y bueno, ahí entonces hubo que hacer algunos ajustes, y la verdad que se pudo pulir todo bastante rápido, a pesar de ser todo muy beta, porque los bancos no estaban preparados y entraba la normativa, pero nadie tenía la información, ya hubo, ya hubo, ya hubo, ya hubo, charleta, y has animado a mí ya me está entrando el hambre, la ganas de echarme una birrita, y una cerveza, sí, sí, ya es el momento, te vas a pasar por la sala de zumar un rato, por si tienes que hay gente por aquí que quiera preguntarte algo más, y charlar un ratillo, no es una obligación, o si es una obligación, no lo sé, y nada, vamos a terminar, dime, dime, que ahora te pasas, ¿no? Ahora me paso, ahora me paso. Más te vale, más te vale pasarte. Pues muchas gracias, a ver si nos vemos pronto, y vamos a terminar con las charlitas que nos quedan, un par de charlas ahora cortas, y os dejo con eso, y a la vuelta despidimos, despido, me despido de vosotros, y os doy paso al jefe para que haga el cierre. Gracias, seguimos en la Work Camp España Online. ¡Gracias!